Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo estoy feliz, así es. Me gusta mucho la práctica de este deporte y es una comunidad muy grande de ciclistas que están tan felices como yo. De verdad, los felicito, felicito a mi esposo, el gobernador Kirin Ordaz, al presidente municipal de Mazatlán, por tener estos espacios que no nada más van a ser más bello nuestro puerto, sino todo lo que implica la movilidad, gente que va a trabajar en el respeto al ciclista y la salud, porque también andar en bici representa salud, representan hábitos de cuidarse y más ahora con esto lo que estamos viviendo, de brindarle esta oportunidad también a los visitantes, pues no hace más que poner, como dice el presidente Mazatlán, muy por encima de otros centros turísticos. Así que, pues a disfrutarlo, a cuidarlo y pues puro Sinaloa.